En el marco del tema del verano, que ya empezamos, tenemos un plan de trabajo en el cual está integrado especialmente por el tema de la vigilancia de las playas, que es importante dado que la población empieza a acudir con frecuencia. En ese sentido nosotros tenemos actividades como por ejemplo la toma de muestra de la calidad del agua y a la vez nosotros publicamos semanalmente el tipo de playas según la evaluación que hacemos, si es saludable o no, y que la misma también está en la página web de DIGESA también. Digamos que el trabajo que se hace básicamente es el monitoreo de las diferentes playas y piscinas para poder evitar de repente unos contagios, unos males que siempre se propagan sobre todo en este verano. Sí, el tema de las playas como les decía, además nosotros también tenemos actividades programadas, el tema de la vigilancia de los kioscos, el tema también de la vigilancia de los residuos sólidos, dado que todo esto forma parte del incremento de algunos daños relacionados con el verano. También así mismo la oficina de salud integral organiza las atenciones y las actividades, como por ejemplo la campaña de lavado de manos, el tema del control de las enfermedades o de los daños trazadores que le llamamos. Entonces nosotros también a través de la epidemiología hacemos la vigilancia de las tendencias, cómo van, si se están incrementando o no en referencia a los meses o las semanas anteriores, incluso a los años anteriores, y eso nos permite intervenir con pleno conocimiento de causa. Vigilamos también el tema de las enfermedades diarréicas agudas, que evidentemente en verano se incrementan, sin embargo tenemos un historial, una cantidad de casos que nosotros esperamos. Cuando se sale de ello nosotros hacemos las intervenciones, pero el tema de la campaña de lavado de manos es importante a la población. También tenemos entendido que el trabajo es conjunto con diferentes entidades públicas. Sí, las municipalidades forman parte del equipo también de salud, nosotros también nos allanamos a ellos, y a través del plan nosotros hacemos intervenciones conjuntas, como lo había mencionado al inicio. Dentro del plan de la municipalidad incluye lo que son las supervisiones a los restaurantes, el tema de la vigilancia de la calidad de los alimentos, la inspección de las panaderías. Entonces nosotros también sumamos a ello, y esto en general hace que podamos tener un verano sin sorpresas, entre comillas, desde el punto de vista de la salud. ¿Cuál sería la recomendación a la población que existe masivamente sobre todas las playas en este verano? Sí, las recomendaciones están, venimos año tras año precisando, insistimos en el tema de lo que es cuando usan las playas, por ejemplo, la eliminación de los residuos es importante, que tengan una conducta adecuada para eliminar residuos, por eso existen los tachos, los recipientes para eliminar los residuos. Además, el tema de llevar mascotas, cada vez nosotros tenemos incremento de mascotas, y hay las costumbres de llevar mascotas incluso a las playas, ellos realizan sus deposiciones, y eso genera que de una u otra forma, la población que vaya a bañarse ahí, se esté exponiendo a enfermedades como por ejemplo conjuntivitis, y había mucho diarrea, el tema del manejo de los alimentos también. Ellos se recomienda que los alimentos, con el tema del verano incluso, se incrementa la probabilidad de que los alimentos se fermenten, e incluso eso puede generar enfermedades de transmisión alimentaria también. Entonces, en ese contexto, nosotros exhortamos a la población que consideren bastante la probabilidad de las enfermedades diarricas agudas, por un tema de lavado de manos, y manejo especialmente de alimentos. También sumamos a ello el tema de los accidentes de tránsito, por el consumo de licor, y a veces no respetan las reglas de tránsito, y hacen pues de que se incrementen los accidentes. Y de igual manera en el caso de las piscinas, nosotros también emitimos semanalmente que piscinas son consideradas, son recomendadas, son saludables. En ese sentido, la población tiene que revisar el caso, la información que nosotros emitimos localmente, para que puedan acudir a esas piscinas, porque si no, aparecen enfermedades como, repito, la conjuntivitis, diarreas, etc. Es muy importante el tema de la exposición al sol, licenciado. Recomendaciones, de qué manera se puede proteger la piel, por el incremento de cáncer en la piel que se viene presentando. Sí, nosotros tenemos pronunciamientos a través de la estrategia sanitaria de cáncer, en el caso del incremento, el tema del cáncer en la piel, justamente donde se evita, se trata de evitar o se recomienda que tengan mayor cuidado, es entre el horario de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces nosotros recomendamos el uso adecuado de los bloqueadores, y en este verano incluso, no solo para ir a las playas, también en el caso de las piscinas, y también en el caso de las actividades laborales que desarrollan diariamente. Entonces, estas recomendaciones se vienen impulsando periódicamente, sin embargo, es preciso nuevamente enfatizarlo. Para el uso del bloqueador, licenciado, ¿tanto para los adultos y niños es un mismo bloqueador, o hay diferentes tipos o formas del bloqueador? Sí, lo bueno es que ahora en el mercado está libre, bueno, en el tema de las boticas, libre, que existen básicamente el bloqueador, para el caso de la piel adulta, que tiene otros componentes, otras características, y para el caso del niño, de tal manera que evidentemente el niño, tiene otras características de la piel, por lo tanto se necesita un bloqueador ajustado a su edad, si existe la disponibilidad de la venta en las boticas, en las farmacias autorizadas, si está disponible. En verano vemos mucha presencia de infantes, de niños menores de un año en las playas, ¿es recomendable exponer a los niños, a los bebés, a los radios ultravioletas en las playas, licenciado? Sí, el asunto es que cuanto más exposición nosotros tengamos, más probabilidad es desarrollar enfermedades en la piel, por eso, si al niño le expone desde pequeño, si a eso vamos sumando, y vamos a generar una mala costumbre, el derecho de exponer a los niños, se recomienda por lo tanto, además del tema de exposición al sol, por el tema también de las enfermedades, que el niño está más propenso a desarrollar, cuando uno le expone a las playas, o en todo caso a las piscinas, entonces evidentemente, se recomienda lo posible de evitar, pues que los niños puedan exponerse, a estas circunstancias.